Esta es una tarea que se disparó, se desencadenó a raíz de la crisis hídrica que está sufriendo la provincia. Ha habido necesidad de construir un pozo que ya está operativo en el Palomar, más allá del que ya existía. Se ha construido un nuevo pozo en el complejo náutico de Uyum, que pertenece a la universidad también. Y hay un tercer pozo que se va a construir prontamente, se empieza con su ejecución, ahora en los primeros días de mayo, en la zona del predio del Cuín. Justamente con la intención de proveer agua a estos sectores que he mencionado. Básicamente el problema ha sido lo que está sufriendo toda la provincia. Habían pozos ya que estaban funcionando con la crisis hídrica, como se dice en la jerga, han quedado colgadas las bombas. Y no están extrayendo agua, tan sencillo como eso. Entonces existe la necesidad de generar nuevas estructuras, donde los pozos es una parte. Después hay que suministrarle a esto la bomba correspondiente y demás, para poder efectuar el bombeo. Y poder aflorar el agua que se necesita para las distintas actividades. En el caso especial del Palomar, por ejemplo, para lo que es riego y para lo que es la pileta. También lo mismo ocurre en Uyun y en la zona del Cuín, básicamente para lo que es el riego del predio de los espacios comunes en el Cuín. Espacios comunes a todas las unidades que están funcionando ahí en el Cuín. En Uyun, básicamente es riego y la pileta. En el Palomar, también riego y la pileta. Y en el Cuín, básicamente yo diría que es para riego. También se podría utilizar para el sistema contra inciendos, que en este momento se está terminando ahí en lo que es la Facultad de Arquitectura. Y que seguramente va a haber que seguir ampliando a las otras unidades. Pero sí, es básicamente provisión de agua para usos necesarios, digamos.